La Amateur League UCSG Banco General Rumiñawi llega a ustedes gracias al auspicio de BGR Visa Car Connection Clinidep Silvandrey Credit Finza Transporte Turismo M&M Auto Álvarez Acon Chas Sublimación ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al programa de la Amateur League UCSG Copa Banco General Rumiñawi. Mi querido Kaiser, hemos llegado ya a la fecha 2 y de qué manera. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Fred? Saludamos a nuestros amigos televidentes, bienvenidos al canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayquil. No perdamos más tiempo y entremos en materia para lo que fue este fin de semana, lleno de muchos goles, polémicas. Vamos con las imágenes de lo que fue este día sábado y domingo en las canchas principales donde se desarrolla este torneo. Real Juventud versus el cuadro de la familia. Gracias a todos por estar siempre en sintonía. Un fuerte abrazo a todos. Real Juventud lastimosamente cayó 1 por 2 versus el cuadro de la familia. Partido oficial por el torneo de la Amateur League. Recordar que se jugaron en las canchas de Fede Guayas en Miraflores. En Miraflores, exactamente. El cuadro de la familia con su equipo tradicional, color negro con rojo. Tenemos de vuelta a la familia, ¿no? La familia no había asegurado, no había confirmado su participación, pero a última hora aquí lo tenemos y ganando los tres primeros puntos en su primer partido jugado. Ahí justamente vemos al jugador de familia. Este es el torneo abierto en el grupo A pertinentemente. Fernando Almeida era quien marcaba ahí. Perdón, Jefferson Guerrero, número 6. Acá un error grosero por parte del portero. No pudo controlarla de una manera efectiva. Para mí también es viveza, Fred, del delantero en no dejarla escapar, pelear hasta el final. Edison Iturralde era quien estaba ahí de delantero y a quien le hacían la falta. Acá la definición al cambio de poste para el portero, nada que hacer para el guardameta y llegaba hasta el momento una esperanza para el cuadro de Real Juventud. Y esto a un solo toque para que el cuadro de la familia pueda concretar el 2 por 1. Ángel Martínez era quien marcaba el empate para Real Juventud y en esta ocasión con este bonito gol, el jugador, ahora sí, Jefferson Guerrero, número 6. Y quien marcaba el primero era Fernando Almeida, número 8. Bien, por la familia, vámonos a Tiwinsa versus el cuadro de Leones Black. Esta película parece que ya se repite en todos los torneos del cuadro de Leones Black. Y las felicitaciones pertinentes para ellos, porque lo vienen haciendo de una manera formidable. El equipo de Tiwinsa no se presentaba, ganaba los puntos el equipo de los Leones Black. 3 por 0 entonces este partido. Mandela 1 versus el cuadro de Santa Mónica. Este equipo es nuevo, Fred Molina. Sí, bueno, ambos equipos, Mandela y Santa Mónica, equipos que se inscribieron al final. En esta ocasión el equipo de Mandela se iba a llevar los... Y que está con chaleco es Mandela, ¿no? Así es. El equipo tradicional que es un sul oscuro por parte del cuadro de Mandela. Muy animador este equipo, siempre son constantes la palabra de ellos. ¿Será que todavía está en los registros este chico, Banchón? Sí, claro que sí. Ahí lo vemos, el 18. Te cuento una anécdota del equipo de Santa Mónica, ¿no? Equipo nuevo, siempre le damos apertura a todos. Fundado en el año 2013 por el dueño del equipo, Jonathan Rodríguez. Antes de eso, bueno, aquí vemos el gol justamente de Jimmy Realpe. Han tenido el equipo de Santa Mónica vicecampeonato, segundo lugar en el Félix Calle en el 2016. Campeonatos obtenidos en el torneo Félix Calle-Granda. Campeón 2018 extraoficial, campeón 2019 de torneo tanque hurtado en el Parque de Samanes. Jugadores muy importantes como Maicon Solís, actual jugador del club El Nacional. Bien, las incorporaciones que tiene la Amater League. Otro partido más acá en la cancha de la Amater League por UCSG Televisión. Gracias por siempre estar en contacto con nosotros. Este es Estrella 22 versus Atlético Fénix. Qué jugada y qué gol. Uh, tuviera sido el gol del año este de aquí. Se llevó todo el mundo. Estrella 22 que en el torneo abierto hizo buenas presentaciones. Es un estelar para mí. Semifinales llegaron ellos, me parece. Y llega una de las problemáticas que tiene. Es que prestan muchos jugadores o al menos están afrontando otros torneos y los llaman. Y a veces quedan apretados en recursos. Pero este es un gran gesto técnico para marcar la única del partido. Eric Díaz marcaba ahí para el equipo de Estrella 22. El equipo Atlético Fénix. Gran equipo también. Muy buenos jugadores. Tú sabes que Estrella 22 tampoco es un rival tan fácil. Y pudo ganar solo por la mínima. Aquí vemos a... Este jugador era de Leones Black. Se me fue el nombre. Tú te lo sabes más. ¿Cortés o Miguel Grueso? No, Grueso no. Grueso sí sigue todavía. Todavía sigue en el cuadro de Leones Black. ¿Sabes lo que estoy viendo y es interesante? Que los equipos son muy llamativos. Me gustó mucho el look que tiene el cuadro de Santa Mónica. Muy retro. ¿Te refieres al equipo? Sí, sí, el uniforme. Muy retro. Muy pocas instituciones se animan por esto. Al menos le dan otra imagen a cada una de las instituciones. Por su parte, Estrella 22, a través siempre de la pelota parada, buscó una oportunidad. Esta no sumaba. Sí. Sí, señor. Freddy Sedeño, el portero de Atlético Fénix. Muy atento ahí para poder rechazar el balón de forma oportuna. El choque de los campeones termina siendo a favor del cuadro de Víctores. Tres tantos por dos. Víctores que, en serio, está diciendo, yo soy el campeón y aquí se lo respeta. Aquí, el primer tanto que lo notaba, el señor Julio Pesantes, del equipo de los, perdón, el equipo de los espartanos, marcaba ahí el señor Campuzano, Mario Campuzano era el que marcaba ahí la primera. Acá, este es Rangel, si no me equivoco. Rangel, una vez más, ya lleva cuatro goles, me parece, Rangel. Cuatro goles, Rangel. Está bien dirigido para poder ser el goleador al fin o por fin de este torneo que algunos, no muchas han tenido el privilegio de poder quedar goleadores. Ah, qué increíble cómo dos por cero ganando el cuadro de espartanos, se le escapa y acá hay una tarjeta amarilla y una infracción. La podemos observar. Seguramente la gente de espartanos diría, bueno, fue un roce, fue producto de la jugada, ese enganche, pero... Estás dentro del área, el problema. Estás dentro del área. No puedes tocarlo ahí. Y acá llega al momento la del descuento por parte del cuadro de Víctor. Ahora sí, Julio Pesantes. Cambió el uniforme el equipo de Víctor, ¿no? Se parece mucho a Orense, me parece, ¿no? Yo diría un esparada petrolero. Más me gustaba el equipo anterior. A mí también me gustaba mucho más el otro equipo. Bueno, también tiene que ver el tema de los sponsors. Este es Viveros. Ahí está Viveros marcando. Dio marcar dos goles Viveros en este partido. El Spiderman. Ahí está el Spiderman. Muy bien, cuadrándose, maestro. Policía, ¿no? Sí, señor. Oficial de la policía. Saludamos a toda la gente de Víctor, ex espartanos. Duelo de campeones, Fred. Duelo de campeones y se hizo respetar el último campeón. Bueno, fue un bonito partido, muchos goles. Bueno, esta vez estuvo para el equipo de Víctor, sin embargo, espartanos también con gran equipo. Muchos jugadores espartanos se fueron a otro equipo, ¿no? Emigraron y, bueno, se desmanteló un poco el equipo. Espartanos estuvo haciendo convocatorias y demás, que igual han tenido buenos jugadores. Quizás les está costando un poco acoplarse, ¿no? Versus los jugadores que anteriormente estaban y estaban muy bien acoplados. Nuevamente, ahí lo veamos al Spiderman. Diveros. Pero llama mucho la atención que ganando un 2 por 0 te dejes remontar de esa manera. Ojo, el trámite del partido también tiene que hablar mucho. Partido difícil también, ¿no? Como tú dices, duelo de campeones, cualquier cosa puede pasar. Vamos a la tabla de posesiones y espero que ustedes en sus hogares lo estén disfrutando este programa. Gracias. Primera posición es para el cuadro de Estrella 22 con 4 puntos. El gol de diferencia es de más 1. Segundo, el lunes, Black con 3 y más 3. Tercero, Espartanos con 3 y más 2. Cuarto, Esla Familia con 3 y más 1. Quinto, Esmandela con 3 puntos y más 1, Fred Molina. En sexto lugar, el equipo de Víctor es el campeón actual con 3 puntos y más 0. En séptimo lugar, el equipo de Real Juventud con 3 puntos. Octavo lugar, Tiwinza con 1 punto y menos 3. Más 3, perdón. En noveno lugar, Santa Mónica, que es nuevo en su primer partido. 0 puntos y menos 1. Y en décimo lugar, el equipo Atlético Fénix con 0 puntos y menos 4. Atención, son vitales las cantidades de goles que se puedan marcar en estas primeras fechas. Son situaciones valiosas para cada uno de los equipos. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con mucho más acá en el programa de la Amateur League. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, estamos de vuelta con el segundo bloque de la Amateur League UCCG Copa Banco General Rumiñahui. Le creo, Kaiser, ahora vamos a revisar todo lo que se dio en el grupo B del torneo abierto. Muchos goles, así que a disfrutar. Internacional versus el cuadro de Nueva Era. Nueva Era que fue el equipo que dio la apertura al arranque del torneo abierto la semana anterior allí en Pascuales. Este equipo internacional, te cuento, dirigido por el Profe Granda, es un equipo que venía jugando un torneo internacional, ¿no? De los Estados Unidos, me parece. Tiene grandes jugadores, grandes figuras. Muchos despuntan para estar en primera categoría. Tengo entendido que algunos ya están. Así que es un equipo que va a dar mucho que hablar. Tienen un gran entrenador y aparte muy buenos elementos. Son las oportunidades que brinda el fútbol amateur y que gracias a la gran trilogía que se ha dado con Sucra TV, el canal del fútbol UCCG Televisión, se da la apertura para que puedan conocerse. Posiblemente el programa también sea retransmitido por Sucra TV, ¿no? Eso estamos por confirmarlo en unos minutos y también podría salir por la señal de Sucra TV. Ok, perfecto entonces. El equipo de Nueva Era que lamentablemente no había tenido un buen inicio, había perdido su primer partido, me parece que fue en vivo. Sí, fue en vivo. Contra el equipo de blancos, ¿no? Bueno, este, ahora bueno, sacó un punto importante. Nueva Era también equipo estelar que ha hecho muy buenas presentaciones desde que está aquí en la amateur. Acá vemos a protagonistas, blancos versus el cuadro de Zamora. Y en algún momento lo había dicho, frente al cuadro de Nueva Era, el cuadro de blancos la pasó tranquilo. Zamora, la película y el escenario es muy distinto. Es un equipo que aguanta muy físico y solo le terminó marcar un gol nada más para el cuadro de blancos. Ricardo Caicedo marcaba aquí la única del partido del equipo de blancos. Bueno, Zamora, como sabemos, finalista, es un duro rival. Veámoslo como el actual vicecampeón. Vicecampeón actualmente. El actual vicecampeón no es cualquier equipo. Es un equipo que se prepara mucho. Aquí vemos, este es el portero de los jugos también. También brinda sus servicios al cuadro de naranja mecánica. El portero que tiene el cuadro de Zamora. Acá otra jugada más, otra acción más que tiene el cuadro de Zamora. Son hormiguitas. Trabajan en beneficio de su imagen, de lo que puedan llegar a ser. Y estas son cosas que no se pueden creer. Cosas que no se pueden creer. Esto es un defecto que tienen muchos de los chicos. Quieren llegar hasta la parte final. Y hacen una de más y lo complican todo. Bueno, ya vemos el resultado. Uno para Blancos, cero para el equipo de Zamora. Y es vital hablar del siguiente compromiso, Fred Molina. Bueno, lamentablemente aquí el equipo de La Trinca no se presentó, eliminado del torneo. Tiene ya un reemplazante, el equipo UFC. Pero no es de pelea, no es de lucha por ese caso. Ya vamos a estar hablando de ellos en el próximo torneo. Bueno, Toronto, te cuento, tiene un dirigente. Este se llama Toronto porque justamente el dirigente vive en Canadá. Vive en Canadá. Vive en Canadá. De allá se mandan los fondos y todo para que este equipo pueda jugar en los diferentes torneos. Es un equipo muy bravo, muy duro. Ha quedado campeón en torneos súper fuertes en el Guasmo, en el Suburbio. Y ahorita aquí, bueno, en su primer partido no le fue tan bien. Ahora tiene sus tres primeros puntos, no de la forma indicada o la adecuada, pero todo suma. Los partidos arrancan desde la preparación, desde cuando sales de tu casa, cuando te reúnes con tus compañeros. Desde ahí arrancan los partidos. Hay equipos que no prestan a seriedad del caso. Vamos con el equipo chino. Oiga, me gusta, me gusta ese escudo. Parece que fue un equipo legendario. Dorados, tres, siempre amigo, cuatro. Para que lo identifiquen, el equipo de los Dorados justamente, quien marca el gol ahí. Camiseta conchevino, con blanco y pantaloneta blanca. Claro. El primero que marcaba Michael Quiñones. Oiga, acá el portero. Siempre amigos, póngale la mención. Póngale la mención. Michael Quiñones marcaba la primera ahí para Dorados. El equipo de, uh, qué pasó ahí, un pelotazo. Muchachos, hay que bajar las revoluciones, ¿eh? Te cuento, y bueno, ya vamos a hablar de un partido en el que, lamentablemente, un jugador de Credifinza salió con la boca rota y lo terminaron operando. Fue una jugada, ya la vamos a revisar. Me indican que fue un accidente, pero igual una jugada muy peligrosa. Siempre amigos. Aquí vemos al goleador legendario de Siempre Amigos, Luis Ruiz. Este también está como, mira, hizo tres ahora. Y en el partido anterior hizo también, creo que dos. Dos goleadores. Entonces, le va ganando a Rangel, ¿no? Le va ganando a Rangel. Y Luis Ruiz ya quedó como goleador en la edición antepasada. En la pasada no jugaron, en la antepasada quedó como goleador. En esta no jugó, en la anterior no jugó, en la... En la antepasada. En la antepasada. Sí, tiene la razón, sí, sí. Sí, señor. ¿Será que se le da este año Siempre Amigos, Fred? Puede ser, ellos llegaron a la semifinal y se quedaron, creo que por penales, por la mínima. Ahí veíamos otro ataque más del equipo de los Dorados. Dorados fue el equipo que se quedó con Víctor, si no me equivoco. Exactamente, sí. Por penales. Llegaron a semifinales también ellos. Por penales. Es un equipo muy fuerte. Qué bonito gole está. ¿Cómo la aprovecha? Poco a poco, muchachos. Sé que quieren estar en los partidos en vivo. Poco a poco iremos a transmitir. Todos tendrán, como digo, la oportunidad de verse en vivo. Michael Quiñones nuevamente ha marcado ahí. También iba a marcar para los Dorados Kenneth Álvarez. Qué bien esta jugada, el número 10. Este 10 es bravo, ¿eh? Michael Quiñones. Ahora sí, Michael Quiñones. El anterior era Kenneth Álvarez. Este 10 es... El primero, ¿no? Este 10 es una perla este chico. Mira, ¡upá! Era falta, pero él la siguió. Bonito gol. Michael Quiñones, gran jugador. Jugador espectacular del equipo de los Dorados. A veces yo creo que los partidos se terminan ganando con un buen portero. Hay veces que atacan, atacan, atacan y el arquero saca todo, ¿no? Sí, señor. Acá... Aquí penal marcaban. Vamos a ver si la... Acá veamos. Sobre Ruiz. Sí, le va con los puños del arquero. Pero por supuesto. Con los puños de la cabeza y después coge la pelota. Oiga, este no pertenece al equipo de la UFC, este señor. Y el arquero sale corriendo a reclamarle al árbitro. Aquí está clarito, muchachos. Oiga, ¿este no es Escobar? Nuevamente Luis Ruiz. No, se parece. Escobar está en Real Juventud. Antes, espartanos. Espartanos. Uno de los jugadores que, bueno, ahora está... Ya no está en espartanos y que está en Real Juventud, ¿no? Ah, ok. Las contrataciones de los diferentes. O sea, entonces se ha movido mucho el tema de los fichajes. De los fichajes amateurs. Ahí vemos a Dani Intriago. Bonito gol este. Bien peinadita. Vamos a ver. Lindo gol. Un golazo. Un buen lindo gol. Bonitos goles en este partido, ¿ah? Resumen, obviamente, mucho más largo, más goles. Mucho más que repasar. ¿Qué le parece si eso también lo pongamos en contexto? Muchachos, sé que nos piden los goles y todo lo demás. Pero, muchachos, si el partido queda de 0-0, pondremos cuántas imágenes porque hay que repasar todos los goles. Aquí está el partido que te digo, el que ya cerró la fecha. La fecha 2. El equipo de Credit Finza que le pasaba 4 al equipo de Montaña. Este es el equipo de Credit Finza. El que está de verde claro. Montaña es el que tiene, pongámoslo en contexto. El de Rayado, digamos. El Rayado. El equipo que tiene similitud al cuadro de Atlético Nacional de Colombia. Credit Finza que se dio un banquete en esta oportunidad 4-0. Saludos al dirigente, señor Francois, del equipo de Credit Finza. Para el equipo de Credit Finza iba a marcar el jugador Yeltsin Rebolledo, el jugador Jormán Escobar, también Carlos Montalbán y Jesús Patiño. Jesús Patiño, ex-víctor. Y este se lo come aquí, este es Patiño y se lo come. Sí, señor. Pero han sido más. Recuerdas cuando Credit Finza arrancó el primer partido, lo recuerdo muy bien. El primer partido del torneo anterior cayó feísimo. Muy feo cayó el cuadro de... Yeltsin Rebolledo marcaba aquí para Credit Finza. Credit Finza va con todas, Credit Finza quiere ser campeón. Credit Finza tiene... Ha hecho grandes contrataciones, ha invertido bastante. Es un equipo que tiene entre ceja y ceja el estar ya en otras instancias. Lindo, gole, está acá. Cierra la pinza el jugador. Jormán Escobar. ¿Sabes qué, Montaña? A mí me dio la sensación del primer partido de estar mucho más ordenado. Pero Credit Finza no es fácil, ¿eh? Es un equipo que está reforzado. Están reforzados. ¿Sabes qué? Me gusta mucho el uniforme de Montaña. Sí, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Los muchachos, lamentablemente, no tuvieron una participación muy buena en el torneo anterior. Decidieron aceptar nuevamente el reto y están trabajando para clasificar. Pero, yo voy a decir algo que es vital en esta acción. ¿Esta es la jugada polémica que usted menciona? No. No, no. Hay una jugada en la que me dicen que hay una chilena de rechazo del equipo de Montaña y le pega en la cara, justo en la boca, a un jugador de Credit Finza, ahí a la clínica de operación, señores. Lo que le quería mencionar, señor Molina. Usted destaca que el cuadro de Montaña no tiene una buena actuación, pero fue el único equipo que, a pesar de no tener ya los puntos, de estar eliminado, se presentó en todos. Por supuesto, equipo muy responsable. O sea, en lo personal, yo contento de contar con ellos. Responsabilidad. Recuerden esa palabra. No solo llegar, presentar el carnet, no, no, no. Y si ya no tienes los puntos de estar eliminado, presentarte igual. Eso habla muy bien de ellos. Un equipo bien organizado. Seriedad, señores. Seriedad. Jesús Patiño marcaba ahí la cuarta para el equipo de Credit Finza, que le daba los puntos sobre Montaña. Bien. Seguro en sus hogares quieren ver la tal exposiciones. Akea se la presentamos. Primero, Siempre Amigos con 6 puntos, más 5. Segundos, Blancos con 6 y más 4. Terceros, Internacional con 4 y más 1. Cuartos, Credit Finza con 3 y más 2. Quintos, Toronto con 3 y más 2. Sexto lugar, para los Dorados, 3 puntos y más 1. En séptimo lugar, CD Zamora con 3 puntos y más 1. En octavo lugar, Nueva Era con 1 punto y menos 3. Vamos a ver el noveno lugar, noveno y décimo lugar del grupo B. En noveno lugar, bueno, la trinca que está eliminado, entra UFC por ellos, con 0 puntos. Y en décimo lugar, La Montaña con 0 puntos y menos 8. Bien, así está la tabla de posiciones. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero ya volvemos con mucho más acá. En la señal de UCCG Televisión con más de la Amateur League. ¡Gracias! 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 Bueno, señores! ¡Gracias! 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 grandes como Gilson Vera, Jonathan Valencia, Erwin Arboleda, Jesús Casierra, Germán Castillo, entre otros. Este es el hombre del gol en la final. ¿Lo recuerdas el 19? Humbertito, ¿no? Este es Humbertito. Humberto Carriel. Ahí veíamos la segunda de Clindep. El doctor me escribió por la noche, me decía Kaiser, me dice el problema con Chacao como el penal que fue o no fue penal, apretado en la fecha anterior. Pero bueno, ahí lo vemos al doc. Dos para Clindep, cero para el equipo de Lecon. Vamos con Juve versus Guayat King United. Este es otro equipo que también tiene varias figuras. El cuadro de Guayat King United pero que lastimosamente cayó dos tantos por uno frente al cuadro de Juve. jugado en esta cancha principal en Miraflores, Fede Guayat. Juve también tiene entre seis y seis a querer ser campeón de este certamen, ¿no? La ha estado buscando, la ha estado buscando, algunas cosas no le han salido bien, pero es un gran equipo Juve. Un gran, gran equipo. Muy pocos les han ganado en realidad a Juve. Usted ya sabe que a veces pienso de Juve. Juve a veces, bueno, hasta ahorita todo bien con los chicos, en un momento hubo un comportamiento un poquito fuerte. Eso fue lo único, yo siempre creo que las personas pueden mejorar, que pueden cambiar. De hecho lo están haciendo. Y lo están haciendo bien y que siga así. Ahí vemos el gol de Edgar Alcíbar. ¿En este equipo está Colores, el ex-Kleinep? Claro, ¿en Guayaquil United? Spin. Claro, Spin. Spin está ahí. Estoy segurísimo. Sí, claro, Luis Spin, ahí está, el número 28. Estoy segurísimo de eso. Con los collantes, tiene grandes estrellas también, ¿no? Estuvo Paul Gavilanes nuevamente. Acá. Ahí está, este es el empate, ¿no? Usted recuerda que cuando Edwin Perlaza vimos la mejor versión de Juve fue allá en... ¿En Fedeguayas? En Fedeguayas. No, yo creo que... ¿No? ¿Usted no considera eso? Hubo una en Católica que estuvieron súper bien. Así que ahora creo que en Cuartos. Es el único partido que perdieron, creo. Bueno, con Clindy Day me parece que perdieron uno. Claro, ese fue en Fedeguayas. Bien, 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 muchachos con el ambiental. Me gusta eso, que pongamos en ese ambiental. Bien, el lector Luis Polo. Saludamos a Luis Polo. Seguramente está entrenando ahora. Bien. Perdón, ahí estaba Edwin Perlaza y que marcaba anteriormente era Roger Fernández del equipo de Juve. Dos por uno se iba a llevar los tres puntos frente a Weakil United. Fuerte el cuadro Juve. Cacao versus Macanudos. Por aquí me contaban un partido un poco polémico. Vamos a ver las imágenes. Ya está Salinas por lo que vemos en las imágenes. ¿De quién? De Cacao. Sí, señor. Sí, Luis Salinas está aquí. Ahí está Cáceres, ahí está Conor. Uy, como siempre. Esta de aquí, esta de aquí, bueno, es una jugada bien polémica. Vamos a ver cómo termina. El árbitro, me imagino que tiene que haber sancionado esto luego con algún tipo de tarjeta o algo, porque sí fue una entrada muy fuerte, pero dio ley de la ventaja. Hubo ciertos reclamos de la gente de Macanudos con evidencia, con videos y demás, que estuvo muy, muy suave la mano del árbitro. Esta jugada era para expulsión, la anterior que vimos, para mí. La de Conor. La que dio ley de la ventaja hacia Macanudos. La que Macanudos se combinó. Este es Rodrigo. Este es Rodrigo Rivadeneira. Uy, uy, uy. Va a salir un golazo. Este como 10. Este es la arma muy bien dentro de la cancha. Pero el 10 es, este... Vamos viendo aquí. La que... Pues figura para la final. Rivadeneira estaba aquí el 10. Con el 10 estaba ahorita Rivadeneira. El equipo de Macanudos también que iba a estar con grandes jugadores. Carlos Mina, Sergio Ronquillo, Iván Calderón, Alexander Morán, Jefferson Macías, Luis Valdés, Andrés Martínez, Jefferson Morán, Lo tuvimos acá entrevistados, Fred. Se me va el nombre ahora. Lindo gol acá. Lindo gol por parte del campeón Cacao. Darío Mesa. Esto Darío me decía, me contaba, hice el gol de la fecha. Vamos a ver. No sé si lo pongo por repente. Y ahí está. Ah, lindo gol. Bonito gol. Pero por pelota parada, ¿no? No te parada. Mesa, Mesa es experto para esto. Bueno, en esta ocasión, Cacao se iba a llevar los tres puntos. Más atención a los árbitros, señores, en las jugadas, por favor. Bueno, tabla de posiciones, señor Fred Molina. En primer lugar, el equipo de Clean y Dep con cuatro puntos y más dos. Segundo lugar, Golden Boys con cuatro y más dos. Tercer lugar, Cacao con cuatro y más uno. En cuarto lugar, Sea Juve con cuatro y más uno. Bien apretada esta tabla, ¿no? En quinto lugar, Seyette con tres puntos más uno. En sexto lugar, Guayaquil United con tres y más cero. Séptima posición es para Macanudos con tres y más cero. Atlético Millonarios con tres y gol de diferencia cero. Sigamos revisando la tala de posiciones. Este es el grupo A del Over 30. La novena posición es para Florida Sport con cero puntos y menos dos y L con cero y menos cinco. Bien apretada esta tabla, ¿no? Hasta el octavo lugar están ahí, a un punto de diferencia. El grupo A está muy fuerte en el Over 30. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con mucho más acá en el programa del fútbol amateur. La amateur league. Marioatsu, la erfolgreich en el profesor теперь va a跟 $2,000. een glove agent ít a Gracias por ver el video. 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 Este partido fue previo al en vivo. O Lazo de Vilela, ¿no? Uno de los referentes también de este equipo de los Leones Black. El equipo de los Navales con grandes jugadores, ¿no? Alex Coroso, Jesús Valencia, Freddy Avilés, Jean Arroyo. Perdón, me equivoco. Los Navales, Whitman Arriaga, Vicente Matute, Carlos Martínez. Y esos los clonaron a los de los Leones. Dani Lastra, Luis Delgado. Oiga, Navales tiene que mejorar mucho. Ramírez, Borges, Coca, Cortés, Arboleda. Gran equipo también de Navales. Lamentablemente, la experiencia quizás, el hecho de ser un equipo mucho más rankeado de los Leones, hizo que, bueno, se puedan llevar los tres puntos por dos tantos a cero. Bueno, son los momentos que tiene cada uno de estos clubes. Y, oiga, linda la camiseta esa. Es una de las camisetas que más me gusta en el club, espérame, la que tiene el portero. Emilio Borges. De Navales. El portero de Navales salvó algunas también, ¿eh? CTE versus Alce 12. Este partido, el marcador es mentiroso. Marcador mentirosísimo. Lo gana dos por uno, CTE, pero termina contra las cuerdas. Alce 12 tenía para empatar y hasta ganar el partido. Y Alce 12, que en el primer tiempo fue una versión, y Alce 12 en el segundo tiempo tuvo que haberlo ganado. Luis Valencia marcaba aquí la primera, el equipo CTE. Luis Valencia iba a marcar en dos ocasiones. Y que el primer tiempo frente era para poner el pie en el acelerador y marcar la cantidad de goles. Pero CTE le pasa, no sé, si por confiados, si tuvo, no sé, se mermaron los chicos, pero aguantaron mucho. El equipo de Alce 12 es un equipo muy pelotero, pero muy pelotero. Juega varios torneos en la semana. Es un equipo que se conoce de años. Esa es una gran ventaja de Alce 12, dirigido por su dirigente Johnny Angulo. Pero esta vez, bueno, no les alcanzó. Nuevamente Valencia marcaba la segunda ahí para el equipo de la CTE. Hasta ese instante lo decíamos con la Pepa. Parecía que ya se le venía en la noche al cuadro de Alce 12. Tuvo algunas Alce 12. Lamentablemente no se le dio. Un compacto de imágenes. Créanme que ya era algo impensado. Y esto es Rugell, ¿no? Esto ya es una marca registrada con Rugell. Jorge Cuello. No tengo nada en contra de Rugell, ¿eh? Pero Rugell ya ha tenido este tipo de errores en finales. Y ahora en fase de grupos. Jorge Cuello. De castigo, incluso lo cambiaron en el partido. Sí, ¿no? Lo cambiaron. Lo cambiaron. Bueno, Jorge Cuello para Alce 12 marcaba ahí el descuento. Dos tantos por uno. Quizás merecía un marcador diferente por todo el esfuerzo que hizo el equipo de Alce 12. Alce 12 lo termina poniendo contra las cuerdas. Y acá este es el equipo... Este es el partido. Mucha gente decía el partido de la fecha. Que hubo un bonito espectáculo. Reinaldo Quiñones versus Piet Moro. Piet Moro el equipo rojo. Reinaldo Quiñones el equipo verde con blanco y azul. Sus colores tradicionales ya. Bien, el portero ahí de Piet Moro. Ronald Montaño. Ronald Morante, perdón. Sí, sí, sí. Ronald Morante. Este es el que estuvo en... ¿Antes no estuvo el Reinaldo Quiñones? No estoy seguro. Bueno. Mira, vamos a nombrar las líneas. Se me avisa con este el gol. Reinaldo Quiñones. Tenían a Luis Caicedo en el arco, tenían a Jeremy Caicedo, al señor Pedro Castro, Jefferson Segura, Alberto Valencia, José Rentería, el jugador Mercado, Joel Montaño, Daniel Mercado, Wilfrido Caicedo, Juan Rosero. Lindo, lindo gol este de acá de Piet Moro. Atilio Arboleda era quien marcaba del equipo de Piet Moro. Mariano Mina, mira. Ronald Morante, Adonis Montalvo, Nixon Aguirre, Alex Estupiñán. Ese es el jugador, el capitán, pero el cinco, ¿no? El militar. El portero que tiene Piet Moro estuvo en la mitad. En la mitad de FCS porque jugó. Sí, 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 sí. Jugó la final, me parece. Sí. Alex Pico, Mario Caicedo, Anderson, Rangel, mira, lo tienen a Rangel también aquí en Piet Moro. ¿Qué paso que tiene Piet Moro? William Matías. Se ha reforzado bastante el equipo. Ha cambiado mucho jugador. Está bien esa chequera, cómo mueve esos jugadores. Bien, esos oficiantes, son los oficiantes que ayudan. Muy bien. Oiga, equipazos que tiene Piet Moro. Sí, vamos a ver cómo le va. Pero ojo, todos son nuevos, la mayoría. Vamos a ver cómo se acoplan. A diferencia del equipo anterior que tenían, que era un equipo ya un poco más compacto, se conocían mucho más. Aquí otro ataque más del equipo de Reynaldo Quiñones. Sí, es que ahí está la pareja de central con el portero. Claro, sí, sí, sí. Penal, penal, sancionado aquí. Estoy seguro y seguro que es ex-portero de la mitad. Sí, empujón claro. Hay un empujón claro. Se ven las manos hacia adelante del jugador de Piet Moro. Este es Novoa. Sí, es Novoa, seguro. Pedro Castro es quien marca. Ok. Número 30. Ah, Novoa es el 10 acá. Ok. Muy bien. Bonito partido entre Reynaldo Quiñones y Piet Moro. Vamos con un clásico. Este también es otro partido que ya se ha hablado mucho. PDD versus Copa. Cero por cero y van a terminar. Me parece que en la primera fecha también empató, ¿no? PDD y Copa por su lado, respectivamente. Oiga, PDD trajo todo el equipo. Qué bien. Decíamos, no, este equipo es mucho más fresco de PDD con el Sol. El equipo de Copa también que ha cambiado. Esos son equipos un poquito más frescos, ¿no? Bien el equipo de Copa también. Muy bonito. La pregunta es, ¿será este año también para Copa? Copa siempre. Bueno, Copa ya ha jugado dos finales, ¿no? Claro. Contra Leones y contra Taranja Mecánica. Esa final también la recuerdo muy bien. La final de Durán. Wow. Ese creo que ha sido el mejor equipo que Copa ha tenido, ¿no? Parece que ha sido el equipo más... El equipo de obreros ese ahí. Muy bien. Aquí veíamos... Ahí estaba Decker, estaba Novoa. Edison Iturral... El señor Iturralde lo veíamos ahí que pateaba, pero no le salió el gol para el equipo de PDD. Acá... Uh, muy bien. Bien el portero de Copa. Pero es que también está... ¿Quién? ¿No está Quinatoa ahorita? Él es Quinatoa, sí, sí, sí. ¿Quinatoa es? Sí, Quinatoa. ¿No lo tiene en plantilla usted registrado? Vamos a ver. O creo que es Guerrero, no sé. En Copa. No tengo aquí, la verdad... A ver, aquí... No, sí, este... Kenny y Quindatoa. Kenny y Quindatoa la han puesto. Cero por cero entre PDD y Copa. Vamos con el último partido para revisar entre el equipo de Tutti versus Fuerza Naval. Tutti le iba a pasar cuatro al equipo de Fuerza Naval. No ha tenido un buen arranque el equipo de Fuerza Naval. Tengo entendido que eran... Antes estaban en navales, ahora se dividieron un grupo y cada uno sacó ahí su... Su grupo, digamos, de amigos para conformar los diferentes equipos. Ahí está, Ropero. Bueno. El demoledor es este de acá. Valencia. Valencia, el tren. Valencia es un jugador muy solicitado, ¿no? Lo solicitaban por Leones. Familia. Familia, acá también con Tutti. Definitivamente, bueno, él ya decidió quedarse con el equipo de Tutti. Estuvo algunas, ¿no? Oiga, él cree que nadie lo va a marcar al Ropero. ¿Quién lo va a marcar también? Espero, y le soy muy sincero, espero que sea el año de Tutti. Es uno de los equipos que siempre está ahí. Pero aflozca el final. Ahí está David Valencia justamente marcando la primera. Desborde de Ropero. Buen pase. Al fondo de las piolas, el jugador Valencia del equipo de Tutti. ¡El tren! Ahí está el capitán Tutti. Bonito gol, ¿eh? Bien bajada. Bonito gol. La precisión del pase también, ¿no? Definitivamente es un jugador que se conoce mucho. Y golazo de Ropero. William Gómez. Creo que William Gómez tiene la mayor cantidad de goles en todos los torneos. Sí, sí. Tiene que tener, la otra vez sacábamos la cuenta, como 50 goles. O más, o más debe tener. Ahí lo veíamos al Capi. Olivo. Acá otra opción que se da. Luis Olivo. Luis Olivo, el Capi justamente ahí marcaba la tercera para el equipo de Tutti. En dos ocasiones llegó de esa manera. Y mira, en la segunda la concreta. Y el equipo de Navales ya con poco por hacer. Perdón, de Fuerza Naval ya con poco por hacer. Con los tres goles que ya tenían encima hasta ese momento. Es difícil. Aguantarle el ritmo a Tutti es difícil. Claudio Cuello marca la cuarta y definitiva para el equipo de Tutti que se lleva los tres puntos en esta segunda fecha aquí en la Mateo League. Bueno, señores. Ya estamos llegando a la parte final del programa. Pero antes tenemos que repasar la tabla de posiciones del grupo B. Vamos, por favor. Gran victoria del cuadro de Tutti. Señor Fred Molina. En primer lugar, el equipo de los Leones Black. Seis puntos y más tres. En segundo lugar, Tutti FC con cuatro y más tres. En tercer lugar, la CTE con cuatro y más uno. En cuarto lugar, Navales con tres puntos y menos uno. En quinto lugar, Reinaldo Quiñones con dos y más cero. Sexto es para PDD con dos puntos y cero. Gol de diferencia. Séptimo es Copa con... A ver, ahí hay un error. Copa tiene dos puntos también. Claro, Copa tiene dos puntos. Copa tiene dos puntos. Alce 12 tiene un punto al momento. Sigamos repasando. Piedmore, un punto. Y Fuerza Naval, cero puntos. Hasta el momento. Esa es la tabla de posiciones del Over 30 del grupo B. Y ponemos a comparar. Mucho más apretada del grupo A. Mucho más apretada del grupo A. Muy bien, hemos llegado al final de la transmisión de este programa. Nos vemos la próxima semana, mi querido Keiser. Sí, señor. Pasa muy bien. Quienes a la Keiser Mujerra junto a Fred Molina. Agradecemos su tiempo. Nos veremos el próximo martes con todo el compacto del fin de semana. Acá, por UCSG Televisión, porque el fútbol amateur crece. La amateur league UCSG Banco General Rumiñahui llegó a ustedes gracias al auspicio de... BGR Visa, Car Connection, Clinidep, Silva Andrei, Credit Finza, Transporte Turismo M&M, Auto Álvarez, Acon, Chas Sublimación. Gracias. 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 Gracias.